Hola, me llamo Cristian, vengo de Jesús María y les voy a contar lo que me llega. Estoy harto que esos chicos grandes abusivos nos bonten de la rampa, diciendo que no sabemos patinar, que no sabemos hacer piruetas. Me dicen, quítate, fúmate, porque te voy a golpear. Que los chicos grandes nos bonten del skatepark, a nosotros nos llega.